de mol, que es una prohibición, o mejor dicho, una iniciativa que se está llevando a cabo allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y para ello, bueno, pues ya contactamos al ciudadano Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, quien está con nosotros en este instante para platicarnos acerca precisamente de esta situación, ciudadano Rafael Ortiz. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, a sus órdenes. Bueno, pues queremos saber cuál es su punto de vista sobre esta prohibición para el doble remolque, si van a tener alguna afectación ustedes, o qué opinan acerca de lo que está llevando a cabo en esta iniciativa de la Asamblea Legislativa. Mira, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas a mi cargo, no estamos a favor de que el doble remolque siga circulando. Por lo peligroso, por la cantidad de muertos y dañe materiales que nos ha arrojado en los últimos años, además de la gran competencia desleal en la cual ha sacado circulación a mucho hombre camión. Entonces, es el motivo, de los motivos principales que estamos exponiendo. Correcto. ¿Cuál es esta competencia desleal que usted nos comenta, Rafael Ortiz? ¿A qué se refieren? Un vehículo doblemente articulado lleva de carga útil un promedio de 100 toneladas contra las 25 o 28 toneladas que lleva un vehículo. Lo sencillo. La competencia va en el sentido de que ellos cobran muy por debajo del 50% al llevar ese toneladas y con esto está descalificando totalmente al hombre camión. Y cuando se re... y también esto nos gustaría que nos explicara un poquito para nuestros radioescuchas, ¿cuál es el hombre camión o esto que nos comenta? Mira, el hombre camión está catalogado de uno a cinco camiones. El mediano empresario de cinco puede diseñar hasta veinte. Últimamente han sido muy lastimados por la situación de que no están encontrando trabajo. Y si tienen que trabajar, tienen que trabajar en las condiciones que están implantando los empresarios que utilizan esta configuración. Correcto, correcto. Correcto, Rafael. Ahora, entonces ustedes sí están a favor de esta iniciativa para que los camiones doble articulados, el doble remolque, pues, queden fuera de la Ciudad de México. Así es. Mira, la iniciativa que se presentó el día de hoy en el Senado es con el afán de prohibir definitivamente ya el uso del doble remolque por la gran cantidad de muertos que hubo. Desde luego, como fue un foro abierto, estuvieron empresarios empresariales, los cuales le apuestan a que el doble articulado siga, argumentando situaciones económicas. Pero, pues, no les importa la cuestión humana. Sí, ellos, accidente más, accidente menos, pues, no pierden. Y esto me refiero a quien carga los camiones a las industrias, como las refresqueras o cerroceros. Correcto, correcto. Y bueno, pues, ya que estamos en esta charla que usted nos regaló algunos minutos, Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Otra de las cosas, no sé si usted quiere aprovechar el espacio para denunciar algunas de las situaciones que están viviendo como transportistas, pues, sobre todo con el empleo, con los malos tratos, no sé, algo que usted quiera denunciar. Mira, esto nos ha dado... Sí, lo escuchamos. Se está dando el fenómeno de la corrupción. Ajá. En las carreteras federales y en otros lugares para que nosotros podamos trabajar. Nosotros somos revisados muy exhaustivamente con nuestros documentos, mientras que los vehículos solamente articulados se dan por entendido que están bien. Cuando no están bien, esos vehículos son ilegales. Al 100%. ¿De qué manera? La articulación llamada Dolly, esa articulación no está ni siquiera dentro de la ley, no está normada. No tiene el número de serie. Se fabrica en cualquier lugar. Y este simple hecho los hace... Los hace inseguros y los hace ilegales. No están fabricados con algún fabricante que diga la capacidad de arrastre. Correcto, ya que estamos hablando de corrupción, Rafael, ¿qué opinas acerca de que solamente hay algunos médicos que pueden dar el certificado, o mejor dicho, para que ustedes, para que puedan tener la licencia? Y que bueno, pues también ahí se está manejando, hay corrupción para que se brinquen en las cuestiones de salud. Sí, mira, esto... Esto de los exámenes médicos, la corrupción está todo lo que habrá. No únicamente aquí en el DF, sino que está a niveles de toda la República, en todos los centros del CFP. No hay plásticos, no hay exámenes médicos. Esto se vende a mejor posor. Y por lógica, tenemos el desabasto a todos los camioneros que quieran sacar su licencia de era. Correcto, entonces está presente este tipo de corrupción, y no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país. No, en todo el país. Y luego, es aprovechado por las compañeras aseguradoras y la misma policía federal en Carrecero. Correcto. Pues Rafael Ortiz, te agradecemos mucho el que nos hayas brindado algunos minutos para platicarnos, y vamos a darnos tu punto de vista, que en este caso va de acuerdo con quitar los dobles remolques de la Ciudad de México. Muchas gracias. Estamos en contacto de tus órdenes aquí en el punto crítico. Así es, mira, te paso un dato más. Ajá. El día de ayer se presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa, con el afán de desaparecer ya la figura del doble remolque en la Ciudad de México. Bueno, participamos cada vez nosotros, y ojalá y se diera para darle más seguridad a la ciudadanía. No es justo que de pronto cuando hay la doble confidencia, se prohíbe la circulación de automóviles hasta nuevos, y al doble remolque no nos tocan. Siempre, siempre ha sido igual. Muy bien, muy bien, Rafael. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Estamos en contacto y a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues fueron las palabras de Rafael Ortiz esta tarde aquí en el punto crítico para, bueno, seguirnos platicando o seguir ahondando en este tema tan importante que, bueno, parece que están de acuerdo, parece que va viento en popa esta iniciativa, y definitivamente los beneficiados también seríamos, por supuesto, tanto automovilista que hay aquí en la Ciudad de México. Bien, pues vamos a ver cómo está la situación de finanzas. El cierre del mercado en la jornada de la semana pasada fue presionado en la parte alta del rango sobre 18.60 pesos por dólar como resultado de la toma de utilidades de los días previos. Ahora, los mercados amanecen con un poco de apetito por riesgo, lo que ha motivado que desde el precio de apertura sobre 18.59 pesos por dólar hayamos regresado al 18.50 pesos por dólar, nivel en donde se percibió algo de compra de dólares nuevamente. En México se publicó ya el dato de inflación con resultados menores de la quincena anterior, 0.49% contra 0.50% estimado por los analistas. Además de que ya se publicó el dato de desempleo desde 3.95% hasta 4.14%. Técnicamente observo niveles interesantes entre 18.35 y 18.45 pesos por dólar en la parte baja, mientras que en la parte alta 18.63 y 18.74 pesos por dólar son resistencias de mediano plazo. Los rangos iniciales estimados son 18.45 y 18.60 pesos por dólar. Para economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos en Banamex a la compra, el dólar en 18.25, a la venta en 19 pesos, subió algunos centavitos. La bolsa mexicana de valor registra 47.805.44 unidades, también estuvo a la baja un 0.06%. El barril de petróleo lo tenemos en 41.22 dólares el barril. Y bueno, pues tenemos las reservas al 21 de octubre en 175.230 millones de dólares. Oro permanece similar en estos días, 29.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos. Compartimos con ustedes la portada de nuestro periódico, el periódico El Punto Crítico, el día de hoy. Insiste, preciado, en iniciativa de portación de armas, convoca concentración en el monumento a la revolución. Así es que bueno, pues ahí tiene usted esta situación bastante importante en la que tenemos de poner toda la atención.